Estilo Grandes Ligas Bueno, vamos con otro Top 5 Nuestro Top 5 es sobre hijos que se han dividido luego que su padre ha fallecido Famosos, hijos de famosos que han dividido luego de que su padre falleció Bueno, vamos con el primero que han tenido conflicto Bueno, el primero es el conflicto después que su padre falleció Fue Cantinfla, el hijo de Cantinfla Recordarle que Cantinfla no tuvo hijos reales Sino que fue adoptivo Y ese hijo adoptivo que él tuvo, que solamente fue uno Tuvo varios hijos Y esos varios hijos que tuvo el nieto de Cantinfla Que tuvo el hijo de Cantinfla Esos tuvieron un inconveniente Porque la fortuna fue solamente dirigida para Y los derechos de autor de Cantinfla Para la esposa del hijo de Cantinfla Entonces los hijos del difunto, hijos de Cantinfla Tienen un inconveniente con su antigua madrastra Porque ella se quedó con todo Entonces se fueron a cosas legales Y como siempre, siempre fue el dinero de por medio Y tuvieron ese inconveniente El más pequeño que es el que estamos viendo al lado del hijo de Cantinfla Es el que queda Y supuestamente vive con la Con la querida esposa de Cantinfla Pero siguen teniendo inconvenientes Una vez el niño tuvo problemas con la droga y todo eso Y no era una familia Que podamos decir muy unida Con la otra Vamos con la parte Esta de aquí es de República Dominicana Y es la familia de Freddy Verasgoico La familia de Freddy Verasgoico Sus hijos Desde el primer matrimonio Con los hijos del segundo matrimonio Tuvieron inconveniente con la herencia Y eso hizo que en los medios nacionales Se comentara mucho de eso Y se fue a una demanda legal Todo se quedó en tribunales Entre ellos buscaron la forma de poder solucionar El inconveniente que tenían Muchas personas siguen entendiendo Que todavía tienen una indiferencia Muchas personas pensaron Que Freddy iba a salir Freddy iba a salir en la película de Don Freddy En la que está haciendo su hermano Giancarlo Pero parece que no Porque Lamentablemente Existe una división Entre los hijos de Freddy Verasgoico Y fue por el problema De la herencia Entonces Pilar La esposa de Freddy La viuda de Freddy Quedó con una parte De propiedades Pero Y hubo una parte Del primer matrimonio Que demandó a Pilar Para Por la distribución De la herencia Ese Es de aquí Bueno vamos con la número Tres Y es el señor Joan Sebastián El señor Joan Sebastián Tiene un inconveniente Con sus hijos El célebre cantante No dejó testamento Y al tener muchos hijos Eso complica Porque el señor Era un poquito mujeriego Y tenía muchas Tuvo muchos hijos O sea Vamos a ver los números Los hijos de ahí numerosos Ahí una gran parte de eso Creo que Con una muchacha Que Montenero Que se llama La que era de novela O sea Que un grupo de personas Un grupo de mujeres Tuvo Joan Sebastián Todos estos hijos Y lamentablemente Hay una división Entre ellos Porque Ahí estaban en el funeral Donde estaban juntos Pero después de estar juntos Vinieron los problemas Por la parte De la división De herencia Bueno Vamos con el número dos Y algo muy reciente Son los hijos De José José Los hijos de José José Hay inconvenientes Porque La primera esposa De José José Tuvo dos hijos Y esa Para José José Según su libro Cuenta de que El hermano de su esposa Le robaba Y que su esposa Lo inducía Al mundo del alcohol Y nunca le guardó dinero Y le robó dinero Según José dice En su libro Pero Tuvo una hija Luego con otro matrimonio Que fue la que lo ayudó A salir del alcoholismo Y entonces Esas dos familias Tenían una división Sumamente personal Y fuerte Hace poco Cuando supimos La muerte de José José Los dos primeros hijos Dieron una rueda de prensa Se armó un bochinche Todo fue Un circo Por ese inconveniente Que tiene Porque entre ellos Existe una gran Una gran resistencia Una gran rivalidad Por cosas Dicen económicas Otro dice Por abuso de poder Otro dice Que la zarita Lo usaba O sea Cada quien Tiene un argumento Pero lamentablemente Aunque salieron Juntos Hace poco Están Divididos Y vamos con el número uno Los hijos Número uno De los artistas Que tienen inconvenientes Y es Juan Graviel Juan Graviel Tuvo hijos adoptivos Y tuvo hijos Que cree De él Biológicos Entonces Esos hijos biológicos No han recibido De Juan Graviel Ni un peso Entonces Al no recibir Ni un peso Los hijos adoptivos Son los que tienen La mayoría De los derechos De Juan Graviel Uno de los hijos De él Que es el Que está En el medio Al lado de Juan Graviel Es el que controla Todo lo que Todo lo que era La imagen Música Y todo lo que Hacía Juan Graviel Porque era Supuestamente su manejador Y él Y él Fue el que se quedó Con toda la fortuna De su padre Juan Graviel Pero él es un hijo adoptivo Pero los hijos biológicos Son los que le han reclamado A él Y se han ido Creo que a demandas En alguna Creo que en México Se fueron a demandas Porque Sus hijos Siguen peleando Su proyecto legal Por la herencia Y por lo que quedó Muchas personas Ese es uno de ellos De los hijos De Juan Graviel Creo que Biológicos Que también No le habla A su hermano adoptivo Por inconvenientes Que han pasado Sobre todo Sobre la cuestión De la herencia Bueno Estos son los cinco Cinco casos Más sonoros De las divisiones Entre hijos Por casos De herencia Y por divisiones En la familia A través del mundo El espectáculo Así que las personas Síganos a través De nuestras redes sociales De Facebook Twitter Instagram Y también YouTube Así que nos vemos más Perdón Dije nos vemos más Seguimos con el toque De mediodía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.